Y escucha tu canción cabrera y va de nuevo Te vas a quedar muy sola, ya no te daré mi amor Porque eres muy caprichosa, tu no entiendes de razón El amor que yo te daba, no supiste hacer feliz Te vas a quedar muy sola, te vas a quedar muy sola Porque ya voy a partir Si cambias de proceder, también tu forma de ser Tendrás todo mi cariño, solo para ti mujer Si cambias de proceder, también tu forma de ser Tendrás todo mi cariño, solo para ti mujer Y vaya que suerte Me salió mal a la muchacha Te vas a quedar muy sola, ya no te daré mi amor Porque eres muy caprichosa, tu no entiendes de razón El amor que yo te daba, no supiste hacer feliz Te vas a quedar muy feliz Te vas a quedar muy sola, te vas a quedar muy sola Porque ya no te daré mi amor Porque ya voy a partir Si cambias de proceder, también tu forma de ser Tendrás todo mi cariño, solo para ti mujer Si cambias de proceder, también tu forma de ser Tendrás todo mi cariño, solo para ti mujer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina